Saludos a todos ustedes que son parte de esa familia de trabajadores, a nuestro amigo Mario Cosme y a toda su gente, a su familia y compañeros colaboradores también, claro que sí, un saludote, hoy que están festejándose el primer aniversario del portón, sus servidores, ciclones del arroyo, acompañando este bonito momento para todos ellos y para ustedes también, que seguro se han echado una de aquí hombre, claro que sí. Vamos a hacer un tema que se llama Palabras Hermosas, compadre, me lo están pidiendo, y nos da muchísimo gusto estar por acá en esta tarde tan bonita aquí en Topolobaco, el Mero Malecón. ¡Vamos a las palabras hermosas! ¡Hermosas son las palabras del soledad del alma! ¡Vamos a las palabras! Necesito oír tu voz, escuchar tus palabras Dicen que la voz se trae sacando una mirada Entre dos señalos de agua no existe tu palabra Yo digo que cuando hablas de amor se alimenta el alma Yo digo que con el corazón no se piensa que hablas ¡Chiquita! ¡Viejo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga! ¡Viva! 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 La lámpara dicen por acá ¡Viva! ¡Viva!